Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Zelensky aseguró que las tropas rusas están sufriendo grandes pérdidas en el este de Ucrania. El presidente, además que las fuerzas de Vladimir Putin volvieron a utilizar drones iraníes y que se esperan nuevos asaltos contra infraestructura energética. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de lo que comenten. Zelensky aseguró que las tropas rusas están sufriendo grandes pérdidas en los continuos y feroces arremetidas en la región oriental ucraniana de Donetsk, en el este de Ucrania, pero a pesar de ello sigue conduciendo a la pérdida de vida de sus soldados inmovilizados. Continúan las arremetidas muy feroces de Rusia en la región de Donetsk. El enemigo está sufriendo graves pérdidas allí. Aseveró el presidente ucraniano en su habitual discurso nocturno. Asimismo, el mandatario afirmó que las tropas invasoras están preparando nuevos asaltos a la infraestructura energética ucraniana. Rusia está concentrando fuerzas y medios para una posible repetición de las arremetidas masivas contra nuestra infraestructura, la energía en primer lugar. Ante ese escenario, Zelensky sostuvo que las fuerzas ucranianas se están preparando para responder a las arremetidas rusas. Durante su discurso difundido en las redes sociales, el presidente de Ucrania comentó que las tropas de Vladimir Putin volvieron a utilizar este domingo drones de arremetidas iraníes y, aunque se han derribado algunos, también hay aciertos. La utilización de los drones iraníes fue aludida hoy precisamente en la conversación que mantuvo la presidente de la Comisión Europea con el mandatario ucraniano, quien ha afirmado que todo el mundo tiene que saber que el régimen iraní ayuda a Rusia a prolongar el conflicto. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y en pocos días, la población del planeta atravesará un nuevo umbral. El miembro número 8.000 millones de la familia humana nacerá. Es un hito que pone en perspectiva esta conferencia sobre el clima. ¿Cómo responderemos cuando ese bebé número 8.000 millones tenga edad suficiente para preguntarnos qué hicieron por nuestro mundo y por nuestro planeta cuando estuvieron en Sharm al-Shek? Esta conferencia, dice Guterres, es su recordatorio de que la respuesta está en nuestras manos. Y el tiempo apremia. Estamos en la lucha de nuestras vidas. Estamos perdiendo. Los G.I. siguen creciendo. Lo hace también la temperatura mundial. Y nuestro planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que harán que los daños climáticos sean irreversibles. La guerra en Ucrania. Dice Guterres que tenemos todavía el pie en el acelerador. Que está la guerra en Ucrania y hay muchos conflictos, muchos derramientos de sangre, mucha violencia, con impactos dramáticos, dice, en todo el planeta. Pero no podemos aceptar que nuestra atención se desvíe del cambio climático. Tenemos que trabajar juntos para apoyar los esfuerzos de paz y poner fin a los sufrimientos. Pero es que el cambio climático es un tema de un calado diferente, de una magnitud diferente. Es el reto, dice, de nuestro siglo, de nuestra era. Y resulta inaceptable aceptarla y dejarlo relegado a un tema secundario. De hecho, dice Guterres, hay muchos conflictos actuales que están vinculados con el cambio climático. Y por más que Ucrania haya expuesto el riesgo de la situación de los combustibles fósiles, la crisis de Ucrania no se puede utilizar como excusa para dar marcha atrás. Todo lo contrario. Dice, se necesita urgencia para que haya más acción y más rendimiento de cuentas, rendición de cuentas, perdón. La acción humana, dice, es la causa del problema climático. Y la solución debe ser el ser humano. Tener ambición y volver a crear confianza, sobre todo entre el norte y el sur. Los signos, dice, son claros. Si queremos alcanzar el crecimiento de temperatura de 1,5, tendremos que alcanzar para 2050 la neutralidad de emisiones. Pero, dice, nos estamos acercando a un punto de no retorno. La maquinaria asegura se tambalea y para evitar ese futuro, los países deben acelerar su transición ahora, en esta década. Los países desarrollados tienen que ser los abandonados, pero las economías emergentes, perdón, tienen que ser, son críticas. Dice, también para modificar la curva de emisiones globales. Dice, cuando estuve en Glasgow, pedí condiciones de apoyo para las economías emergentes, que puedan ir pasando del carbón a las renovables. Estamos progresando con las asociaciones para una transición energética justa, pero necesitamos mucho más. Y por ello, al principio de la COP27, pido que se entable un pacto histórico entre economías desarrolladas y emergentes. Un pacto, dice, de solidaridad climática, en el que todos los países hagan un esfuerzo extra para reducir las emisiones durante esta década para reducir las emisiones. Un pacto en el que los países más ricos ofrezcan asistencia financiera y técnica para ayudar a las economías emergentes a acelerar su propia transición energética. Un pacto que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles y que reduzca la construcción de nuevas centrales de carbón y que se vaya eliminando el uso de este en los países de la OCDE y que para el resto de países en 2050. Un pacto, dice, para que las economías desarrolladas emergentes se unan en torno a una certeza común y combinen sus capacidades y recursos en pro de la humanidad. Las dos mayores economías, los Estados Unidos y China, tienen una responsabilidad especial para unir esfuerzos y convertir el pacto en una realidad. Y es nuestra única esperanza de alcanzar los objetivos climáticos. La humanidad tiene un objetivo. Tenemos que cooperar, dice, y es cooperar o fracasar. O tenemos un pacto de solidaridad colectiva o de suicidio colectivo. Dice ahora en francés, tenemos también que adaptar la situación para fortalecer la resiliencia. Dice, en la actualidad, 3.500 millones de personas viven en países muy vulnerables a los impactos climáticos. En Glasgow, dice, los países desarrollados prometieron multiplicar por dos su apoyo a la adaptación para alcanzar los 440.000 millones de dólares por año hasta 2025. Dice, necesitamos un patrón, una hoja de rita sobre cómo se va a aplicar eso. Tenemos que reconocer, asegura, que esto no es más que el primer paso, ya que las necesidades para la adaptación tendrían que superar los 300.000 millones de dólares cada año. De aquí a 2030, la mitad de la financiación climática se dedicará, por tanto, a la adaptación. Las IFIs y los bancos multilaterales de desarrollo tienen que cambiar sus respectivos modelos económicos y desempeñar su parte para colmar la financiación de las medidas de adaptación y servir de palanca para movilizar más financiación privada en servicio de la acción climática. Los países y comunidades también tienen que poder acceder a esa financiación que se tiene que orientar hacia las prioridades identificadas gracias a iniciativas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Como Otraez. Como Otraez. Gracias.